Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Y por dónde están los señores pasantes del 2017? Arriba, arriba, los pasantes de 2018, gracias. Pero antes, yo quiero saber ¿Cuántas mamitas tenemos en esta tarde? A ver, que levanten las manitas arriba. ¡Dónde las manecitas! Madre para sus hijos, para todas ellas, esta canción. ¡Eso es! ¡Pura osadía! ¡Así, así! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Arriba Bolivia! ¡Gracias! ¡Y por la mitad de los caracteriza! ¡Hoy, mañana y siempre! ¡Pura, pura, pura! ¡Osadía! ¡Pura, pura, pura! ¡Osadía! ¡Pura, pura, pura! ¡Osadía! ¡Ah! ¡Para pasar mi matón del mundo! ¡Eso! ¡Para pasar mi matón del mundo! ¡Eso! ¡Para pasar mi matón del mundo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Roduxiliones! ¡Afría! ¡No me enamoré! ¡Sin dudarte en ti! ¡Dilo, dilo! ¡Por eso te escogí! ¡Como el nombre de mi hijita! ¡Y ahora! ¡Te tengo una noticia! ¡Dilo, mi amor! ¡De que mi mamá me use! ¡No puede ser! ¡Sí, llena dos meses! ¡Y tú, te olvides de abortar! ¡A ver! ¡Dilo, de la madrecita! ¡La mujer, dice! ¡No puede ser! ¡La primera, ni la última! ¡Madre soledad! ¡Escucha! ¡Ay, tú, te sugieres que saliera adelante con sus hijos! ¡Sí, qué! ¡Y yo no seré la excepción! ¡Muévete! ¡Así, así! ¡Yo seré padre y madre con amigos! ¡Yo lucharé! ¡Ajá! ¡Yo trabajaré! ¡Yo saldré adelante! ¡Y seré muy feliz! ¡¿Dónde están las mujeres?! ¡Mujeres, arriba! ¡Mujeres, arriba! ¡Eso! ¡Mujeres, arriba! ¡Eso! ¡Esa padecita! ¡Una padecita, padecita! ¡Una padecita, padecita! ¡Esa padecita, padecita! ¡Así, así! ¡Lo que es la clara, mujeres bolivianas, dice! ¡Me enamoré! ¡Me enamoré! ¡Sí, voy a dar de ti! ¡Por eso te escogí! ¡Dilo! ¡Fue el nombre de tu vida! ¡Y ahora! ¡Te tengo una noticia! ¡Dime, mi amor! ¡Que a mí no te le uses! ¡Dime, mi amor! ¡Te puede ser! ¡Te sienten de dos meses! ¡Y qué! ¡No te vienes a votar, yo! ¡Y lo cantamos fuerte! ¡No seré la primera ni la última, madre sotera! ¡Ay, tú te sugieres que salieron adelante con sus lindos! ¡Y qué! ¡Y yo no seré la excepción! ¡Ven, cena! ¡Dime! ¡¿Por qué único? ¡No es una carga! ¡No! ¡No es un estorbo! ¡No es un estorbo! ¡No es un estorbo! ¡No es una decepción! ¡No, señores! ¡Ajá! ¡Y lo atamos luego más fuertes! ¡No seré la primera ni la última, madre sotera! ¡Ay, tú te sugieres que salieron adelante con tus hijos! ¡Sí, qué! ¡Y yo no seré la excepción! ¡Así, así, 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 así! ¡Eso! ¡Y allá está la doña Sonia! ¡Doña Sonia Domani! ¡Dónde! ¡Ales Gachi! ¡Así, así, 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 así! ¡Eso! ¡Luz! ¡Qué bonito! ¡Esta vueltita, vamos! ¡Una vueltecita, esa vueltecita, una vueltecita! ¡Señor, chicos! ¡Señor, seco! ¡Ah, le vamos a ver paz a nuestros amigos! ¡Ah, le vamos a ver paz a nuestros amigos! ¡Ah, le vamos a ver paz a nuestros amigos! ¡Aplausos!